hola desde el campichuelo hoy os vamos a mostrar cómo hemos ido elaborando nuestro baño seco lo primero que necesitábamos era un cimiento pero aquí en el terreno había ya un cimiento hecho debe ser de algunas cabañas de madera que ponían aquí o alguna cosa así así que no necesitamos hacerlo ya estaba hecho luego hicimos un cajón de bloque de cemento aquí lo vemos el cajón de bloque de cemento y encima le pusimos bueno aquí tiene dos maderas que no tienen nada que ver pero encima le pusimos una puerta metálica de estas de huerta que había por ahí y con esto lo que ganamos es que composte bastante lo que hay dentro porque cuando hace calor en verano se calienta mucho y delante le pusimos esta puerta metálica que era un trozo de metal que teníamos por ahí lo utilizamos de puerta y luego todavía nos falta excavar por aquí hacia abajo para cuando llueva que caiga el agua porque si no se nos encharca arriba pero esto lo tenemos pendiente la estructura decimos con unas barras de hierro hueco que había por aquí y bueno tuvimos aquí un pequeño problemilla porque las barras que había eran del tamaño que había y ya está entonces a la hora de ponerlas hubiera estado mejor que fueran un poquito más anchas para hacer la cejilla del baño pues eso más ancha para cuando llueva o llueva de medio lado que no se nos meta el agua en el baño aquí las paredes las hicimos fuimos al bosque cogimos unos troncos los partimos con el motosierro por la mitad y los clavamos ahí en la pared y bueno quedan bien bonitos vale aquí tenemos un detalle de pues es la el frontal del baño que lo hicimos con adobe hicimos unos ladrillos con unos moldes con paja una de barro tres de arena y este agujerito tan chulo que le hicimos aquí una vez que teníamos hecha la pared pues a veces de secar de prisa se agrieta un poquito entonces le hicimos un revoque aquí se ve que el revoque ha quedado bastante bien y el revoque lo hicimos con una de arcilla tres de arena y le metimos una de cal es importante cuando hagáis esta esta mezcla que os pongáis unos guantes porque con la cal a veces las manos luego se quedan resecas incluso pueden llegar a cortarse aunque sea cal apagada esta es la puerta del baño que le hicimos con un somier que había por aquí y entonces cogimos y le fuimos tejiendo con mimbre aquí se ve el detalle del mimbre y el mimbre lo cogimos de allí que no se ve desde aquí pero allí al fondo hay una mimbrera hicimos un trato con el hombre y nos vendió el mimbre muy baratito de hecho pues el mimbre no costaba nada lo que costaba de verdad es el trabajo de tejer toda esta puerta con él con el mimbre para abrir la puerta hemos puesto un sistema aquí con una pole y está que va por aquí y va hasta el fondo ahí hay otra polea y una piedra que aquí no se ve pero si estiro la la puerta hacia este lado asomará la puerta haya o sea la piedra y vuelve a bajar la piedra las barras estas de hierro que tienen los tornillos luego la recubriremos con con madera mismo para que no estén los tornillos allá al aire en este agujero que hemos dejado y este del fondo meteremos una cristalera pero eso ya llegará este es el cajón de la composta visto desde dentro y aquí pues bueno esta es la taza del váter y aquí es donde está el agujero negro bueno en este caso hemos hecho una taza nada más cuando normalmente se ponen dos para que utilizar una y luego dejas esa que está partida por la mitad utilizar la otra mientras composta una utilizar la otra que ocurre que pensamos que por el clima quizá no termine de compostar bien entonces lo que hemos decidido hacer solo una entrada un váter y luego anualmente sacar todo meterlo dentro de una bañera tapar la bañera con un plástico negro y en pleno verano eso se cuece y se composta pero pero bien así que esa es la razón por la cual hemos puesto solo una taza aquí tenemos nuestro cubito que utilizamos para una vez que se va al baño pues se echa un cacito de esos o dos de serrín aquí hemos puesto un adornito de una siempre viva que la hemos metido dentro de una piedrita que queda tan bonita y el papel higiénico que también lo metemos hay que también composta el suelo lo hemos hecho de retales que veis este es uno pero si estiro hacia afuera aparecen más retales y esto era de publicidad eran baldosas que había de publicidad y entonces pues no las querían y hemos hecho el suelo con los retales estos y bueno queda bien parece como una baldosa antigua o algo así aquí le hemos hecho un remate así medio de adorno con troncos ya que detrás está el cajón de hormigón para taparlo y es simplemente eso un adorno el cajón de hormigón por arriba lo hemos tapado con esta plancha de madera que esta sí que la hemos comprado y luego la hemos barnizado con un barniz que había que había por ahí que quedaba un poquito pues le hemos pegado una barnizada el techo no se aprecia muy bien pero le hemos metido unas planchas de de DM ¿qué pasa? le hemos puesto las planchas de DM porque era lo que teníamos por aquí por no comprar madera pero claro lo suyo es meterlo de madera que aguanta muchísimo más son cosas del reciclaje que a la larga luego es peor porque si lo metes de madera eso te aguanta un montón y el DM pues con el tiempo se pondrá feo y el tejado pues lo hemos hecho de teja normal esta también la compramos y bueno queda chula luego cuando sacamos toda la caca del cubículo lo metemos dentro de la bañera que tenemos lo tapamos con un plástico y lo dejamos todo el verano que composte bien luego en otoño todo eso lo mezclamos con paja y lo echamos en la base de los frutales no lo utilizamos para el huerto aunque se podría porque eso coge una temperatura increíble dentro de la bañera acordaros que cuando lo cubres con el plástico de vez en cuando lo tienes que ir humedeciendo un poco para que composte bien y nada luego pasado el verano en otoño lo pones en los frutales y te sirve de abono eso es todo venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!